El Espíritu de Dios está en mí Porque con todo su favor me ha ungido Me envió a predicar de salvación Las buenas nuevas al que está muy abatido Para publicar a los cautivos libertad De la buena voluntad del año de Jehová Pronto el día llegará Cuando mi Dios la paz traerá Por dolor gloria dará En vez de luto gozo habrá A sus hijos Dios llamará Sacerdotes y ministros de Jehová Y los hijos que a su Dios se inclinarán Restaurarán la ruina de generaciones En sus tierras doble honra alcanzarán Y comerán de la riqueza de naciones Y su descendencia todo ojo laderá Reconocerán que son linaje de Jehová Mi alma se alegrará En Dios Me gozaré En su amor Con finura Me vistió Pues me brindó Pues me brindó la salvación Con su manto fiel me cubrió Y su halo De justicia me llenó Tú que escuchas Presta oído A la voz del Salvador Si le atiendes Él contigo pactuará Y vivirás Y vivirás En su mansión De eternidad Pronto el día Llegará Cuando mi Dios La pastrará Por dolor Gloria Dará En vez Del luto Gozoab A sus hijos Dios Llamará Sacerdotes Y ministros De Jehová De Jehová De Jehová